es ese no vale bueno no veo la hora creo que eso es lo mismo que le pasó a santi y se pasó son las 12 vale muy rápido bueno gracias a todos los que estáis aquí es genial yo tenía mogollón de ganas de un evento presencial ya después veis que no tengo buena la voz pero no tengáis miedo valencia es otro tema no rico y el cobre lo pasa hace un mes o sea además es un cob y como el mío os lo deseo a todos porque fue totalmente asintomático fue genial tenía miedo por la diarrea pero no no hubo todo bien todo genial bueno soy muy vago vale el martes voy a dar una charla que se llama inteligencia artificial para vagos soy así soy muy vago soy muy vago entonces he cogido y me he pulido las presentaciones de son widermuth que la dio en el netcon real world minimal apis thanks son genial me has ahorrado mogollón de curro y tampoco hay mucho más vale me llamo diego zapico soy cloud solutions developer en encamina sea lo que sea que significa eso yo estoy con xml vale o sea estoy con xml swap 1.0 del año 2000 nos deseo mi vida vale no genial genial no no a ver si sacamos artículos por ahí de api management que es con lo que estoy últimamente y microsoft aprueban el pull request que pasan de mí llevo un mes detrás de la gente si alguien de microsoft me escucha que me ignoran totalmente bueno de que os voy a hablar mínima lápiz alguien de aquí de los que estáis aquí habéis visto mínima lápiz a levantar la mano leche vale vale bueno para los que no os lo voy a resumir muy rápido vale lo mínima mínima totalmente bueno como os digo me he pulido las presentaciones de son porque cuenta lo necesario no no reinventemos la rueda vale él aquí nos pone que hay una gran diferencia entre entre el control api de toda la vida y las mínimas lápiz yo personalmente no he visto tantísima diferencia al menos de entrada vale vamos vamos a verlo luego en la demo y sí que dice bueno las mínimas lápiz para prototipos y microservicios yo creo que de momento si vale no no pensemos en una super api y vamos a montar la hora minimal porque tampoco es necesario si es verdad que los controles lápiz tiene muchísima ceremonia que si haces el controlador que si luego atributos demás aquí vamos a ver que creamos una una api vamos en cero coma pero sí que es verdad que porque creo que han metido sobre todo las mínimas lápiz vale que para microservicios puede hacer las cosas mucho más ágiles pero creo que es para ganar a muchos de los desarrolladores de otros lenguajes como javascript vale creo que ahí es donde 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 está la mayor razón y sí que bueno para eso para microservicios igual teníamos demasiada ceremonia pero para mí como es crear nuevo proyecto y te crea toda la ceremonia inicial pues tampoco tengo ningún problema de eso claro que nos comenta son oye pues cuidado porque no hay buenas prácticas tú ahora cuando buscas mínima lápiz te pone a la todo al primer al program cs vale o sea te lo tiran aquí todo en el program cs y lo tienes todo no no hay nadie que te diga oye cómo te lo separas los servicios por un lado los registros de servicios por un lado cómo separarías las distintas apis no hay nada de eso entonces no tenemos buenas prácticas aún comentadas y podemos caer en el error de tener un program cs de 500 líneas vale o sea seguro que lo vais a ver seguro que vamos a ver program cs por ahí de 500 líneas en stack overflow seguramente alguien diciendo no me funciona ayudarme y te pega un program cs de 500 líneas vale estamos experimentando los benchmark en principio sí que dice que bueno pues consumes menos menos memoria y más agilidad un poco más velocidad y tal tiene sentido porque te instancia lo mínimo indispensable para funcionar y si quieres más lo metes tú te buscas la vida y lo metes entonces ahí está bien no pero vayamos viendo cómo funciona en la vida real vayamos viendo probemos no en plan han sacado esto que tiene que ir mejor igual en tu caso no vale miramos lo que es un poco la diferencia siempre que dice no hay que hay que mirar vale y como os digo te dan todo el control porque tú metes lo que quieras igual a veces en los controladores no se instancia cosas por detrás magia tú metes el atributo y eso ya está ahí entonces aquí por defecto ya no lo vas a tener no os de sencillo nos vamos ya directamente a al visual estudio que tan se ve todo aquí el negro yo voy a quedar con el negro si alguien no lo ve lo cambio no no sé ni dónde se cambia lo poco lo pongo siempre en negro por defecto vale un poquito más a ver si tenemos que en la próxima en vez de dar calcetines dar gafas no sale de culo de botella bueno como me creo como me creo esto bueno pues nos vamos a nuevo proyecto no lo voy a crear vamos a hacer simplemente el inicial a las nuevas plantillas que ya han metido punto net 6 vale importante bueno pues le ponemos el nombre que queramos y la única diferencia va a ser que aquí nos aparece usar controladores desactivar para usar apis mínimas la traducción bien había que traducirlo todo vale porque igual había alguien que mínima lápiz no lo entendía y dijo vamos a traducir apis mínimas es la única diferencia si desmarcáis os va a crear el proyecto con mínima lápiz si marcáis os crea controladores ya está no me va a caer la muleta hoy vale si eso te iba a preguntar si hablabas de la muleta o que desde que hablábamos bueno vale yo tengo aquí varios proyectos creados vamos a abrir el d bueno veis que tenemos aquí un programa ese de estos modernos que quitan el main y los argumentos y estas cosas porque no sé las ceremonias y tal no a mí como digo no me molesta que tengamos que hacer un 1 con el main con los argumentos no no me molesta no ahora lo tirando aquí es lo que se lleva bueno pues nada por defecto creado tenemos aquí nuestros controladores si yo voy a hacerlo voy a hacerlo establecer proyecto de inicio lo arranco ahora alguno me diría oye diego ábrete postman para hacer aquí la consulta y tal soy vago vale o sea tenemos un navegador no no me voy a hacer una colección de consultas de postman parta partamos de ahí vale en cuanto me arranque que me saldrá ahora directamente el el swagger aquí tenemos el swagger con el weather forecast vale si yo le hago la pregunta vais a ver frío que me lo pone dos veces un juego frito orbayu y wow frito estos son todos los climas que hacemos en asturias vale y no hace sol hace huevo frito el orbayu para los vascos es como el sirimir y vale pero en asturiano yo lo mismo vale frío siempre tranquilo 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 no hubo el sarjo reloj vale paso de jugarme la a que sea algo no soportado y igual a leamos aquí vale qué modificaciones tenemos que hacerle a este controller para que ahora nos afecte un minimal api bueno pues venimos aquí a las controllers lo comentamos venimos aquí abajo donde nos mapea los controladores lo comentamos y le metemos la api en el nuevo formato ahora os comento el nuevo formato sin miedo lo vais a ver súper rápido es que esto ya está como freezing bracing chile cool aquí en eeuu es que tiene más clima esto es tan grande que quería ver yo allí aún americano que no fue un culo tú que es cara ya el peyayú voy a comentar este también que no me gusta misma consulta y ahora tenemos freezing hot cool racing y balme ya está nuestro controlador viejo funcionando en minimal api gracias 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 las nuevas consultas me voy a abrir ahora un minimal api para que lo veáis a la tenéis un minimal api ahí a nadie le extraña eso es no de esclava o esclava o esclava o esclava o si yo sabré aquí mi programa será a veces más rápido es que si lo veis es lo mismo vale o sea ellos ponen a punto get la ruta y luego le meten hay una función nosotros hacemos lo mismo sólo que ponemos ma paquet ma put ma post y le metemos exactamente lo mismo esclava o por eso os digo que para mí esto es pues oye ellos hablan de que haya menos fricción de que tengan menos bueno pues ya está es que mi mayor miedo es esto que nos vamos a encontrar con programs de ese de 500 líneas el que haya hecho javascript sin miedo chicos lanzarlos a apuntó net 6 se me va a escapar también punto net core como como alberto vámonos a ver este esta minimal api vale pues ya veis que es exactamente igual el program cs lo único que hacemos ahora es que le ponemos nuestras apis con este formato en vez de crearnos un controlador que ya veremos ahora que vamos a crearnos un controlador vale porque al final hay que organizar el código lo único que le decimos es en qué ruta y qué vas a hacer en este caso bueno pues me devuelves un hello world aquí cuando te haga el weather forecast pues bueno me vas a devolver igual los climas y demás si queremos que nos escuchen un puerto concreto le añadimos la url vale con el puerto 3000 y él ya va a arrancar en el puerto 3000 también tenía la opción de que vaya haciendo arranques en puertos aleatorios para que no tengas ese problema igual cachéos a veces que nos podía ocurrir o demás no ahora en el 7000 luego en el 3000 luego para que no tengamos por ahí ningún problema y claro esto es el ejemplo que te vas a encontrar en todos los lados de minimal api y ahora te dicen y con esto te vendrá el cliente el jefe tira ahora construyeme una que tenga lo que antiguamente pues podían ser cinco controladores que tengas registro de servicios para la inyección de dependencias dices y todos los ejemplos lo que hacen un tirarlo hay al program cs ya me estoy pasando que son dio la charla en 14 minutos vale un poquito lo que lo que he hecho yo este es mi programa aquí veis que tengo un método de registrar servicios aquí alberto me puede dar caña porque si es verdad que lo están haciendo con extensión de métodos lo que pasa que dije para 20 minutos como encima meta extensión de métodos esa gente que venía de javascript la reviento le reviento la puta cabeza entonces dije vamos a hacerlo con funciones un poco organizado pero con funciones registro los servicios ya veis que es exactamente lo mismo que hacíamos antes añadir su aguer vale vuestras apesos lo agradecerán mínimamente documentadas yo os lo agradeceré cuando las tenga que mantener y lo que voy a hacer es me creo en este objeto que he llamado yo client api que tiene un método register al que le pasó el app entonces todas mis apis eran iguales de un register donde bueno pues ya voy registrando ruta y método que lo va a ejecutar al menos es una organización un poquito más clara tendremos ahí un objetillo client api que al final será nuestro controlador es que al final vamos a ver que para para tener una estructura y tener una organización vamos a necesitar un poquito lo mismo con va a ir creciendo y vamos haciendo lo mismo tengo aquí un harry potter pero está sin acabar que iba a consultar un servicio externo pero bueno inyección de dependencias con el repositor y yo no lo estoy diciendo no lo paso directamente ya lo ya veis get get by the post-put delete y si yo ahora ejecutó este para papá 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 y establecer como proyecto de inicio lleva la amuleta otra vez tiene vida propia yo aquí y me ha tranquilado y hago un client y ahora petará no sabe nada que es esto madre mía era client no hubiera salido aquí un error sí 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 y las y las de borja y las de borja a pibarra como veis me estáis prestando era para eso era para ver si me estabais prestando atención si no no con gestión chicos no pedirme demasiado dislexia a tope bueno y carga y un cliente soy yo ya está sabéis añadir propiedades verdad o sea si os enseño que tiene no podéis 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 añadir más o sea tampoco yo ya lo digo o sea límite no te puedo decir ahora mismo que hay una limitación en los temas de autenticación o demás porque no he trabajado tanto como para encontrar limitaciones ahí respecto a controles yo de momento no me lanzaría ya a probar esto que no lo veáis como un caso de a control de las con los controles mueren vale ahora todos hacer minimal api o demás no si vais a hacer un microservicio una pues no sé ponerlo un poco server les hacer cositas así muy pequeñas oye pues venga podéis probarlo ya podéis lanzarlo así si si os vais a hacer algo complejo yo de momento seguiría con los controles yo como que no está soportado todo te lo haces tú te lo haces tú claro que no te lo hará directamente que no será poner un atributo o tal pero cosas que luego podrías hacerte tú un código quedaría más feo pero bueno yo ya os digo si estáis haciendo un microservicio tal alguna cosita pequeña sí pero pero tampoco yo hasta que no me acepten el pr no empiezo a recomendar nada de microsoft otra vez es así sí luego de paso la factura vendible no si estáis pensando en hacer una api compleja pasaros a no 10 no lo hagáis en punto de vale hasta que no me acepten a mí el pr cuando me acepten el pr volvéis otra vez a punto a punto de 6 y esto es un poco todo sea al final es que se se basa al final si os digo oye como hago un post pues es que igual más post y donde la función pues recibe parámetros ya está a recibirá el el objeto o no es que no tiene más realmente no sé si hay alguna pregunta más que no sea troleo vale que os conozco claro sí sí que seguramente te pongas tú te tengas que leer la petición y hacértelos tú es lo que te digo que tú dices no están no tendrás que hacértelo como al principio cuando salió punto net core no estaba todo soportado no quiere decir que no lo puedas hacer y decir que te lo que te lo tenías que hacer tú no era capaz de leer metadatos en png la de punto net framework si quiere decir que no puedas leer metadatos en png no quiere decir que te la tienes que hacer tú hombre no me lo voy a poner a hacer pero por eso yo digo si vais a hacer una cosa súper sencilla oye vamos a hacer una prueba de concepto y queremos que echarrear con esto bien pero como os decía son en las presentaciones vale estamos experimentando y tampoco tenemos tan claro los rendimientos cuando estamos utilizando un base controller para montar nuestra api el base controladas en muchas cosas de seguridad el base controlar controla valida que el modelo que le está llegando es válido ejecuta la validación del modelo si hay un país la intento de ese base control hay un montón de métodos que ejecuta cuando estás con una mínima de la lápiz no tienes nada de eso tienes tu método tener en cuenta que todo eso también es implementarlo no sólo es la autorización Microsoft está trabajando para ir añadiendo de soporte a todo eso pero ahora mismo muchas de esas cosas las tienes que implementar a mano y hay cosas que mínima la pide digo o busco el documento y lo comparto y cosas que todavía no están al cien por cien soportadas que se puedan hacer con mínima pero eso no lo meten en el overview es lo de las limitaciones ahí no porque bueno aquí al final os dejo algunos links la charla de son ya os la he hecho yo vale os la podéis está bueno son son te quiero a ver si me va a meter un puro algo solo la documentación oficial de mínima lápiz como os digo es que os va a enseñar esto y además os va a enseñar a tirarlo todo en el programa cs hay ahí que hombre trabajarla un poco a darle un poco de cariño a esa a esa documentación y no te pone las limitaciones porque igual es más que la documentación entonces no te lo pones andrew tiene una colección de de cambios de punto de 5 a punto de 6 en la parte 12 comenta también a el startup que santi tiene un artículo de cómo de que mínima en punto de 6 los startups ya no aparecen no no lo veis por aquí en ningún lado que igual alguno está buscando el fichero mítico hombre pues para sacar ciertas ciertas configuraciones o ciertas reglas de aquí como lo metemos como lo metemos creo que lo tengo en este creo que lo tengo de este vale si manualmente o sea voy a empezar aquí un poco te crearía ser el startup igual que lo tendría sólo copiaría si lo pegarías aquí al final instancias y lo y le metes el configure service y después haces un startup punto configuro manualmente a pelote no es difícil son tres líneas pero por si alguien lo quiere o le gustaba esa forma de dividirlo tampoco lo comenta la no lo comenta la documentación y el último el último link sobre todo porque comenta este framework carter que está en github que yo creo no me lo confirma hasta ayer porque esto yo lo miré a última hora cuando me comentaste alberto que usabais los métodos de extensión carter hace eso te comentan que es un framework ya con métodos de extensión que están usando para minimal api que lo tenéis totalmente en github lo que a ver yo creo que va a tirar por ahí la forma de hacer la estructura en minimal api va a tirar por hacerte métodos de extensión y bueno están haciendo ese framework yo pues no sé si lo meterán luego y harán lo mismo en microsoft y y lo tendréis un poco más interno o todo el mundo se hará los suyos pero pero bueno es que al final recomendaros que veáis la documentación de cárter porque está para otra charla y nada más nada más nada más voy a estar saliendo tiempo 19 las preguntas en el online bueno están ya perfecto a ver que lo tengo por aquí o perdón ahora por esto voy a quito la pantalla vemos aquí las tripas